Estás viendo Política TV ESE, el centro, el diario informativo de la región del Maule Tailandia es un lugar que realmente encanta, maravilla, es la puerta al sudeste asiático ¿Por qué? Porque mayoritariamente todos los vuelos o todas las conexiones están desde este país Es reconocido por sus paradisíacas playas en el sur y sus majestuosas montañas hacia el norte En el día a día, a tal punto de ser conocido también en Tailandia como el país de las sonrisas Una gracia de Tailandia es que posee una gran cantidad de oferta hotelera Pueden encontrar hostales, hoteles, de todo tipo y de todos los precios También existe un gran respeto a Sanacrona, así que ponen mucha atención y van a encontrar muchas imágenes del rey En todas partes, principalmente en las fiches, el poster y todo lo demás Para los tailandeses la cabeza es sagrada, así que uno se puede acercar a las personas Puede tener contacto con el hermano, todo, pero no se puede tocar la cabeza ni a adultos ni a niños A no ser que ellos la autoricen Algo muy importante es que para entrar a los templos se necesitan, las mujeres, tener los hombros cubiertos y las rodillas Y en algunos lugares también los hombres Así que tienen que comprarse algún pared o algo que pueda cubrir las piernas Pantanón es una buena opción pero la temperatura nos ayuda mucho En cada construcción o casa existe algo llamado casa de los espíritus Es una especie de ritual sobre un pedestal en donde se le hace culto a los espíritus que anteriormente vivían ahí Como se va a hacer una construcción se asume que son desalojados los espíritus Por ende se les hace ofrenda, se les pone corona de flores, se les pone comida Se prende incienso, se reza y es principalmente para que así los espíritus no se sientan ofendidos Con la llegada de los nuevos huéspedes a este hogar Es importante conocer algunas palabras básicas para poder comunicarse con los tailandeses El saludo para la mujer y el hombre son distintos En uno se prolonga el sonido de la A y en el caso de los varones se termina con un sonido de una P Entonces para saludar la mujer dice Sabadica Sabadica Y el hombre Sabadica Para agradecer Kapunka Y el hombre Kapunka La moneda es el VAT Que una gracia que tiene es de rápida conversión y aparte de eso rinde muchísimo Una de las palabras que más van a escuchar y van a usar es WAP Que significa Templo Igual que AO que significa bahía HAT Playa Y también por supuesto todas las islas que comienzan con KO Que significa isla Takopipi, kopangang y muchas más Dentro de las exigencias para entrar a Tailandia está el pasaporte y el carnet de la fiebre amarilla Así que tiene que vacunarse y tiene que estar la vacuna puesta por lo menos 10 días antes De ingresar al país Eso mismo, libres al país Bueno y ahora obviamente con todo el tema de COVID hay que revisar los nuevos La nueva normativa existente Ya para que vean bien si necesitan el pase de vacunación y si también su vacuna está permitida y autorizada para su ingreso en Asia En el caso de Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, todas están autorizadas por lo menos en este momento Ahora solo les vamos a mencionar algunos imperdibles de ciertos lugares Como por ejemplo Bangkok Bangkok, capital de Tailandia Bueno, segunda capital, antes era Ayutthaya que les vamos a contar después El primer lugar que tienen que visitar sí o sí es el Wat Po donde se encuentra un Buda recostado que es enorme Hay que caminar, caminar, caminar Es impresionante todo lo que hay que caminar para poder recorrer este templo gigantesco Donde el Buda de verdad de cabeza a pies son varios metros En este lugar no solo encuentran el Buda recostado sino que también es un sector que tiene jardines, tiene parques y tiene distintos pasillos llenos de Budas por conocer Son todos con distintos estilos, pintados, vestidos Vestimenta, es muy lindo para conocerlo Tallados, etc. Además generan los alrededores mucho comercio también, si les interesa comprar Otro lugar imperdible en Bangkok es el Gran Palacio Real Es impresionante, es maravilloso Nosotros en el tiempo que fuimos había fallecido hace muy poco el rey Entonces estaban de duelo Toda la gente vestía de negro El calor eso sí es impresionante Si afuera hay 30 grados, dentro del templo hay unos 35 o 40 Era demasiado Aquí sí o sí tienen que ir con vestimenta La mujer tapada los hombros, rodillas y los hombres también Y nosotros que bueno, yo andaba con short y tuve que arrendar Ni siquiera te lo arrendas porque te pasan un pantalón Recibí el pantalón y lo peor de todo es que estaba osado, entonces estaba caliente Entonces por eso mejor que tengan su prenda adicional para poder cubrirse las rodillas Y como es el Gran Palacio, el Palacio Real, no hay comercio fuera de este lugar Entonces es como lo que hay Sí, lo que sí uno tiene que hidratarse bastante Y puedes comprar agua de esos sí para encontrar dentro del Palacio Real Otro imperdible que tienen que hacer es navegar en estas desmarcaciones típicas de irlandesas Por el río Chao Praia Ahí también van a tener acceso para poder conocer el Wat Arun Que también es conocido como Templo del Sol Donde se puede acceder principalmente por el río, no hay otra vía de acceso Otro imperdible de Bangkok es recorrer la calle Kao San Ro ¿Por qué? Hay que recorrerla de día y de noche De día hay mucho comercio, se puede comprar ropa, hacer masajes, comer Es una calle muy entretenida donde pueden encontrar de todo y encontrarse con muchos turistas Y de noche son impresionantes e imperdibles los carretes Es un lugar donde se convierte la calle completamente en una discoteca Es impresionante Es impresionante Y lo más característico es que venden fragos en baldes Mojitos por ejemplo en baldes de litro Los cuales son engañados Engañan, engañan, no se va por lo dulce Bueno y ahí también si se entusiasma mamá también pueden empezar a probar algunas otras cosas que venden también Que son como brochetas de alacrán, grillos salteados, arañas pollitos que están tostadas Así que bueno, son experiencias distintas Etcétera, etcétera, etcétera Lo que sí, si van a estar aquí en Kao San Ro y quieren alojar en ese lugar Tengan en claro que va a ser muy ruidoso a la calle Entonces si quieren dormir o están un poquito con el jet lag Que es la diferencia de horario entre ellos y nosotros que hay más de 12 horas Puede ser un poquito complicado Sí, y en ese caso mejor irse a Rambuti Street Que está solamente a una calle de Kao San Ro Pero es mucho más tranquila Sí, es mucho más tranquila Hay mucho lugar para comer Y es un entorno un poquito más familiar y más tranquilo para dormir Y como está cerquita no se puede arrancar a Kao San Ro sin ningún problema Otro lugar que hay que recorrer sí o sí es el MBK Es uno de los malls más grandes de Asia Es impresionante la cantidad de kilómetros que tiene Y la cantidad de escaleras Nosotros por ejemplo nos ponemos de acuerdo para encontrarnos después de una hora En la escalera número 620 Era impresionante todo lo que había Mucho comercio Y lo llamativo es que en el último piso de este mall Estaba el lugar como entre comillas para los emprendedores Que eran cosas que hacía la misma gente del lugar Más artesanía Entonces había un piso completo de artesanía Había un piso completo de tecnología Otro de grandes marcas Y así sucesivamente Y en Bangkok algo que tienen que hacer es googlear todos los lugares que pueden visitar Porque no se van a dar cuenta que en pocos kilómetros, en pocos metros van a encontrar muchos reactivos turísticos O también se pueden desplazar más para llegar al mercado flotante Que es una experiencia muy llamativa Y también pueden visitar este tren donde se desaloja todo Por así decirlo, se cierra todo Para que pase el tren y después se vuelve a abrir el comercio Así que le invitamos a eso Que en Bangkok googleen, busquen bien Y también escuchen mucho a los otros turistas que se van a encontrar Y como estábamos hablando de recorrer Bangkok Una de las recomendaciones es hacerlo en Tuk Tuk Ahora, lo más importante es averiguar primero bien cuál es el precio Regatear estos precios y llegar a un acuerdo previo Antes de subirse a él, tomar el proyecto El Tuk Tuk para los que no saben Es una especie como de moto adaptada con un carrito atrás En donde pueden ir pasajeros Los alcanzan de 2 a 3 pasajeros Muy estrechos Se puede llevar el equipaje ahí fácilmente Sí, porque tienen carritos adaptados Pero lo que dice Claudia es cierto Uno fija la tarifa antes Porque pueden haber algunos cambios en los valores Sí, es muy entretenido Y es uno de los transportes más usados en el sudeste asiático en general Por el alto desgaste que tiene todo el tema de la temperatura y todo Un itinerario recomendado para un día Es hacer el Wat Po, Wat Arun y recorrer el río Y para un segundo día Idealmente se dedicar todo, todo el día para el Palacio Real Otra cosa que se puede hacer desde Bangkok Es ir a Ayutthaya Ayutthaya es la antigua capital de Tailandia Y se puede ir en un tour En donde se va desde Tailandia y se recorre todo el día O simplemente puedes buscar algunas alternativas Como por ejemplo la que hicimos nosotras Que fue ir a la estación de tren Tomar el tren Viajar hasta Ayutthaya Que se va a demorar como un poco más de una hora el proyecto Llegas ahí, consigues un Tuk Tuk O un tour Y te hace todo el tour por la ciudad Por todo el día Ya te llevan a recorrer el río Distintos templos Distinta parte de la punción Otro búa recostado Otro búa recostado Que se supone que es el clásico original El primero Que es el búa recostado blanco Y así un montón de otros templos Que son realmente maravillosos Que son como ya En una especie como más de abandono Si no estaban tan tratados Ni tan cuidados Como los que estaban en Bangkok Lo cual le da un toque místico bien bonito Si, es muy lindo Ayutthaya es realmente maravilloso Es más como un pueblo Y luego para regresar Simplemente Ahí ya nos recomendamos el tren Porque ya sabrá Ya no hay trenes No, no hay trenes Lo que se puede hacer Es tomar simplemente Hay una avenida En donde hay una especie Como de minibus Que uno puede tomar Para regresar a Bangkok Si, de recomendación El tren de verdad Es muy muy buena alternativa Si bien los tours En Bangkok Y en Tailandia en general No son caros Pero uno cuando viaja Sobre este ascético Viaja por muchos días Entonces si puede ahorrar Un poco de plata En un tour En un metro En un tren Idealmente hacerlo Porque eso te va a servir Para una economía después O para algo más Además que andar en tren En Tailandia También es una experiencia Que hay que vivir Si, es interesante Y que es recomendada Si, es recomendada A diferencia de otros Lento para en todas partes Pero es recomendada Otro lugar imperdible Está al norte de Tailandia Y se llama Chiang Mai A Claudia le encantó Una ciudad amurallada Que está pero de verdad Rellena de templos Al decir rellena Es que por donde caminas Hay un templo Nosotros partimos visitando Uno, dos, tres Y después ya Era impresionante No quiero ver más templos Si, una gracia Para llegar Eso si Desde Bangkok Hasta Chiang Mai Hay que tomar un bus En la cantidad de horas Son como 12 a 13 horas Se recomienda El sleeping bus O buses nocturnos Los cuales se pueden reclinar Por completo los asientos Que son mucho más cómodos Que son como literas Dentro del bus Entonces uno puede dormir Fácilmente Las 10, 12 horas De trayecto Y la otra alternativa Obviamente Es tomar un avión Desde Bangkok A Chiang Mai Que los vuelos de NASA Son muy baratos Low cost Y se recomienda siempre Hay uno que se llama Spice Jet Ya que como Es como jet picante Y era muy bueno El precio que tenía Igual que algunos vuelos En Asia Que hay aerolíneas Que jamás han escuchado Pero que de verdad Son muy buenas Y al ser low cost Igual incluyen alimentación Y las cosas Que muchas aerolíneas Low cost No incluyen acá Por lo menos en Chile Y realmente Muy económicas Al llegar a Chiang Mai Es maravilloso Este tema De la religiosidad La espiritualidad Y ver estas ofretas Que se hacían en la mañana Donde los monjes Aparecían Y empezaban a hacer su plegaria Y también a recolectar Algunos alimentos De la comunidad Un aeractivo Que fue el lugar favorito De Claudia Se llama Doizutep Doizutep Que es un templo Que se encuentra literalmente En la punta del cerro Para poder llegar Y se podía hacer en tour Se podía pagar Como chofer privado Y todo lo demás Nosotros arrendamos moto La cual aprendimos A manejar en Asia Estos scooters pequeñitas Que son sin cambios Y la gracia que tenía Es que bueno Usando casco Y todos los medios de seguridad Se podía llegar a distintas partes Con un muy bajo costo Lo maravilloso De ir a este templo Es que nosotros fuimos Como a las 6 y media De la mañana Y entonces a esa hora Desde el templo de más abajo Van bajando Van saliendo Los monjes Los monjes budistas Estos peladitos Con la túnica naranja Claro Van con su túnica naranja Y van con un bol Como de De ofrenda De ofrenda O sea un bol En donde la gente De toda la ciudad Oye En donde su tema Algo particular Es que era uno de los lugares Que más quería conocer Claudia Había visto los programas Típicos de Claudia Y tú Había distintos programas Y eso fue lo que más Le llamó la atención Y fue la más feliz Con poder ver esa experiencia De la gente Con la ofrenda De que después de haberlo leído Haberlo visto Y haberlo escuchado Estar ahí Realmente fue muy emocionante Entonces Chiang Mai Desde el punto de vista De la espiritualidad Es un lugar ideal Para conocer los templos Para visitarlos Conocer más de la cultura Pero también tiene un tema Bien particular Que es el tema del comercio Se realizan distintas Ferias nocturnas En las cuales uno puede vivir Están ubicadas En distintas localidades Dentro del mismo Chiang Mai Está de repente En un mall En un sector acá En un sector allá Se van moviendo Son itinerantes Y uno puede conseguir Los mejores precios De Tailandia Para comprar Tantos souvenirs Y productos Como ropa Productos de accesorios Y también Algunos productos decorativos Sí Así que realmente Chiang Mai Es un lugar 100% recomendado Además que es un lugar Mucho más tranquilo Más pacífico En donde se puede recorrer Tranquilamente caminando O en moto Otro lugar Que se puede visitar Estando en Chiang Mai Es Chiang Rai En donde Son originales En un nombre Pero En donde se puede encontrar El famoso Templo Blanco Realmente es recomendado Es muy bien Todo muy bien cuidado Y realmente La arquitectura Bueno Es un arquitecto Muy famoso en el mundo Sí Es moderna Sí Y es llamativa Tiene algunos salones Que son del infierno Hay un sector completo Un puente Con puras manos Que están sobresaliendo Es bien llamativo Y es un templo Bastante más comercial No es un templo Como al culto religioso Claro Sino que invita A los turistas Para poder visitarlo Conocer parte de la cultura Tanto occidental Como oriental Sí Es como una mezcla Me extraña Entre medio ¿Te acuerdas que se podían hervir huevo En unos como geysers Chiquititos Tal vez Se podías también visitar Hacia el triángulo dorado Sí Donde te conectabas Desde ese turn También se puede cruzar A Laos A otro país ¿Era Laos Tailandia Y Cambodia O no? ¿El triángulo que se formaba? Laos Me parece que sí Sí Por algunos lados De Laos Esos sí que eran Y uno estaba en la frontera Donde pasaba De un sector al otro Y estaba ya En otro país Y era un sector interesante Porque era Donde se hacían los casinos Porque por un tema De normativa No podían tener casinos En Tailandia Había un vacío legal Sí Había un vacío legal Y por eso estaba Todo el sector de casino En ese sector También había un vacío legal Se vendía mucho Lo que eran Como whisky Ah Se vendían Sí Eran Whisky con serpientes Sí Con todo Era muy extraño Que eran licores En general Como que estaban macerando Alguna cosa como serpientes Tigre Y cosas raras Así que Para todos los gustos Así es Esto está asiático En ese mismo tour Se puede visitar A la aldea De Karen Longneck Que son muy conocidas Estas mujeres Que tienen anillo en el cuello Y que se alarga por completo En realidad Es un efecto visual Porque no se alarga el cuello Sino que se baja la clavícula Eso fue lo que nos explicaron Y ahí Puedes compartir con la gente Conocer su artesanía Y entender parte de su cultura E incluso probarte Los collares Que son terribles Porque pesan mucho Sí Pesan mucho Pero los collares Para el turista Están adaptados Están abiertos Entonces uno los puede Los puede abrir En la gente Ahí van agregando Y agregando anillos A medida que van pasando los años Sí Y así van creciendo Y su cuerpo se va deformando Hasta tener esta estructura Son temas culturales De lo imperdible Y queríamos visitar Y queríamos visitar esa zona Tomamos un vuelo Directamente Lo cual como les dijimos Son muy baratos Dentro de Dailandia Y llegamos a Krabi En donde es un pueblo Costero Y se puede recorrer Distintas partes Sin ningún problema Pero un recomendado Es tomar un tour Que te cruza directamente Hacia el frente A una bahía Que se llama Rayleigh El agua es espectacular ¿Te acuerdas? El color que tenía Impresionante Pero no se sientan nerviosos Si sienten como Una picazón Un hormigueo O como casi Una descarga eléctrica Pequeñita Porque resulta Que hay un plankton Es normal Eso nos dijeron Nosotros como que Al principio Era como que algo Me está pasando Quizá el tiempo de vuelo Y todo Esa playa se llama Aonan No, es Rayleigh Ah, Rayleigh Sí Es Rayleigh Y en Rayleigh Es donde se produce Este efecto Que el plankton Emite como una transferencia Electrónica No sé cómo decirle Yo no sé Esas cosas Pero uno siente Constantemente una picazón Cuando está en el agua Y como que algo Lo está picando Y sobre todo En zona más profunda Entonces era un poco incómodo Al principio Sin saber Pensábamos que eran peces Que nos mordían Pero después nos explicaron Y la sensación sigue igual Pero no quitan nada La vista Era impresionante Era llamativa Bonita Y estos botes De cola larga Se llaman Long Tail Boat Son estos botes Que son muy pintorescos Donde decoran la punta Y decoran la cola Otra cosa que se puede hacer Desde Kravitz Es tomar un ferry Y irse a la famosa Isla de Copic Sí Bueno Y antes Nosotros tomamos el tour Para la isla James Bond Ah, sí Pero lo puedes tomar Desde las dos partes Claro Entonces partamos con Copipi Pipi O la gente le dice Cofipi Se puede decir De distintas formas Se escribe cabo Y después pipi P-H-I P-H-I Es muy pero muy genial Uno llega a una isla Donde ya no encuentras vehículos Nada Se lo desmovilizas solamente a pie Y eso es maravilloso Y aparte de eso Vas a encontrar por un lado Todo el carrete de las islas Y de las playas Taintrandesas Como también vas a encontrar Gastronomía Y también lugares De retiro Y de descanso Y ahora les contamos ¿Qué se puede hacer en Copipi? O por ejemplo Se puede tomar un tour por el día E ir a Mayabay Mayabay ¿Qué gracia tiene? Es una playa muy famosa Ya que ahí se filmó La playa La playa De Leonardo DiCaprio De Leonardo DiCaprio Entonces obviamente Es un tour obligado Igual pregunten ahora Porque por un tiempo Estaba cerrado Para poder también Que se pudiese recuperar El plankton Y distintas cosas Y distintas especies Que están en el lugar Ahora el lugar Es realmente maravilloso Es el paraíso de la tierra De verdad Sí Uno de los lugares más lindos Que hemos conocido nosotros De playa Ha sido Mayabay Una alternativa que tienen Pueden visitar también La James Bond Island Que es una isla Donde se grabó Antiguamente Una de las películas De James Bond Es muy linda Tiene una No una construcción Sino que es Es una formación rocosa Gigante Que es muy característica Del lugar Ahora en Tailandia Y en todos esos países asiáticos Se ven mucho Este tipo de construcciones De piedras Piedras ciertas Formaciones Formaciones de piedra Pero en esa La característica Es que termina muy en punta También ¿Qué se puede hacer? En las noches Hay carrete todo el tiempo Sí Las fiestas del fuego Son muy famosas En donde tú puedes ir A carretear A ver los shows Porque realmente Los bares ofrecen shows Pero impresionantes Con fuego Con luces Con competencias Con todo Es muy muy entretenido Ir a visitarlo de noche Por lo mismo También tener arto ojo En la ubicación Donde va a estar tu hostal O hotel Porque si está muy cerca De la playa Alejado de esa calle Sí Alejado de la playa En general Porque si no va a ser Mucho mucho carrete Y también revisar bien Porque hay hoteles Que son ideales Para personas Que quieren carretear Todo el día Y toda la noche Entonces si ustedes Quieren descansar Tienen que alejarse Un poquito más Al otro lado de la playa Sí, restaurante Para comer Hay de todo Y la ventaja de Tailandia Que todo es muy barato Y de verdad La plata rinde mucho Gracias por ver el video 10 recomendaciones Para ir a Tailandia Pasaporte Y vacuna De la fiebre amarilla Al día Otra recomendación Es que tienen que Cotizar todo Tanto productos Tuk-tuk Todo porque existe Una gran diferencia En el precio Y se puede regatear bastante Siempre llegar al precio justo En todo el sudeste asiático Existen minimarkets Que se llaman 7-Eleven Ahí pueden encontrar Toda y gran variedad De alimentos Y muy económicos Desde un sándwich Café Papas fritas Snacks Agua Accesorios Ropa Todo Todo Existe en todo el sudeste Y siempre es lo más barato Es una franquicia Que encuentran en distintos países de Asia Aprender a saludar Y agradecer En tailandés Esto más que todo Más que hacerlo de moda De algo llamativo Es porque te conecta mucho más Con los locales Entonces si tú saludas Y dices Sabadi Kap O Kapun Kap Para agradecer Ellos se sienten muy agradecidos Que te preocupaste De no solamente decir el hello O el how much Que son las palabras más utilizadas por ellos Sino que de usar palabras Propias del lugar Recordemos que en estos países La gente es muy agradecida Entonces eso también lo agradece mucho Otra recomendación Es que si Al momento de armar tu maleta No lleves tanta ropa Porque de verdad que en Tailandia La ropa es muy barata Y de muy buena calidad Por lo tanto allá Puedes encontrar de todo Y te va a atentar muchísimo La ventaja es que el vuelo Permite dos maletas de 23 kilos Así que por eso Lleva la liviana Para que te puedas traer muchas cosas Y porque los vuelos locales No pueden aguantar mucho peso Entonces hay que tener harto juego con eso Y de repente dejar la maleta En algún hotel O en algún hostal Para así evitar los cargos adicionales Por sobrepeso Claro Como comúnmente Como decíamos al principio El punto de encuentro es Bangkok Uno desde Bangkok sale Entonces puedes dejar la maleta Más grande en el hotel Donde estás residiendo habitualmente Y una práctica habitual Como que siempre lo hacen Otra cosa Si no te gustan las cosas picantes Vas a sufrir en Tailandia Así que siempre en los restaurantes Si no te gusta lo picante Y aunque te guste Pedir que sea Not spicy O poco picante Idealmente como se dice Porque de verdad Pica mucho para nosotros Porque es un tipo de especias Distinto al que estamos acostumbrados Así que idealmente Te digan que no tenga nada picante Comer en la calle Hay que hacerlo Sí o sí Es una recomendación Acá no está como nervio De repente comer en la calle Y todo Allá de verdad Es un espectáculo Las cosas se preparan en el momento En el minuto E incluso Hay un restaurante callejero Que es un puestito así callejero Que tiene freya Michelin Qué reconocido Así que para que no discriminen Sí y aparte que es muy barato Si comíamos por 600 pesos Y es realmente muy rico Y como dice Juanca O sea Es un espectáculo Porque en el momento Toman el bol Y en el bol Empiezan a poner El wok Empiezan a poner todo lo que tú quieres Y lo cocinan en el mismo En el momento Y te lo ponen en el plato Y le agregas lo que tú quieras Exacto Si querías pollos Camarones Esto y esto otro Y lo llevan agregando en el momento Así que esa recomendación De la comida en la calle Aprovechenla Recuerden Que una forma fácil De desplazarse Dentro de Bangkok Y de distintas ciudades de Asia Es mediante el tuk tuk Pero primero Siempre tienen que fijar El precio antes De repente se ponen Un poquito fresco Y cambian la tarifa En el medio Así que ustedes Tienen que acordarlo antes Y llegar siempre A un precio justo Para eso Traten de comparar El valor de un taxi Con el de un tuk tuk Porque de repente Puede ser el mismo precio En el tuk tuk De repente se paga más Para la experiencia De este medio de transporte Diferente Y la última recomendación Es que sí o sí Tienes que Carretear en Chaos and Road Sí, exactamente Sí o sí Tienes que ir a vivir La experiencia De estar ahí en la noche De ver cómo funciona La calle Porque no son locales Cómo funcionan Las discotecas en la calle Baila en la calle Toma en la calle Compran en la calle Compran en la calle Si te cansa Hay gente haciendo masajes En la misma calle Pero realmente Es una experiencia Que hay que vivir Y es súper entretenida Y si vas a llegar En taxi en tuk tuk Y si dices Chaos and Road No lo entienden Chaos and Road Así lo dicen ellos Y así termina Nuestro capítulo De Felices por el Mundo Por las pantallas De Política TV Si quieres revivirlo Recuerda verlo En cada una de las plataformas Arroba Política TV Punto CL Y recuerden Seguir nuestra cuenta De Instagram Felicesporelmundo Punto CL Encontrarán muchos datos De Tailandia Y de otras partes del mundo Y también de Chile Por supuesto Y recuerden Seguir nuestra cuenta De Instagram Felicesporelmundo Punto CL ¿Sabes? 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 Vamos En todas partes Pero es recomendada Es como el ramal Yo creo que más rápido Sí, un poquito más rápido Lo estaba mostrando ahí Este espacio es presentado por Clínica San Patricio Diagnóstico ambulatorio Para todos nuestros pacientes Escríbenos a Contacto Arroba Clínica San Patricio Punto CL